Bueno, ya yo creo que no hay dudas, el presidente Luis Abinader ha demostrado con esta nueva formación del Tribunal Constitucional que es un presidente que funciona igual que todos los demás, igual que todos ellos. Ahorita decía Mario, fuera del aire, mi Congreso, mi justicia, mi Congreso, Danilo, mi justicia, el presidente Luis Abinader. Realmente todos han armado su justicia, hay que decirlo, y si no arman su justicia, pues piden su cuota. De hecho, eso es lo que se dice, que ayer en esa reunión del Consejo Nacional de la Magistratura se retiró bautas rojas porque aparentemente no se llegaron a consensos para que entrase uno de la fuerza del pueblo. Porque quizás eso era lo único que faltaba. Uno de la fuerza del pueblo, porque lo que se infiere es que aunque no tiene militancia, el presidente del Tribunal Constitucional Nuevo, Napoleón Esteves, Esteves Lavandier, exactamente, sí tiene una cercanía con entes del gobierno importantes como Yayos Anzlo Batón, director general de aduanas, y el director de la Alianza Público-Privada, Sigmund Freud-Mena, porque fueron socios en la conocida firma de ellos, staff legal. Incluso hay una publicación del año 2015 donde se anuncia la entrada por todo lo alto de Esteves Lavandier como socio de esa firma de abogados. Pero también está, por otra parte, un reformista de larga data como Fidia Saristi, que además fue candidato vicepresidencial en una ocasión en las aspiraciones de su padre, el padre de Luis Abinader, José Rafael Abinader. Pero además Fidia Saristi es abogado de la familia Abinader. O sea, que ya él tiene su marco constitucional armado ahí, perdón, su marco judicial perfectamente armado. Yo no tengo dudas de que Luis Abinader ha armado de alguna forma su impunidad también, porque nadie descarta de que él se vaya al poder y llegue a otro partido, haya algún caso de corrupción por el cual se le quiera quizás armar más de la cuenta, o quizás haya razones, uno no lo sabe, pero se está blindando el presidente Luis Abinader, porque bien sabemos que los últimos cuatro años de un mandatario cuando está en reelección son muy penosos, son muy tristes y se cogen muchos cuartos, lamentablemente. Mira, Edwin, cómo yo lo veo. Tú sabes que la oposición en su momento, hoy gobierno, el PRM, duró los últimos 14 años, 14 años martillando el hecho de que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina conformaron su justicia. Ellos señalaban a los diferentes presidentes de la Suprema Corte de Justicia que eran personas ligadas, cercanas a los presidentes o a los partidos. Yo quiero ser enfático en lo siguiente. Siempre quieren ligar, por ejemplo, a la cercanía o la disposición de estos jueces con los partidos políticos, con cierta figura. Tú mencionabas a Yayo y a Sigmund Freud, que ciertamente es una señal de vinculación directa con el presidente de la República. Pero también te faltó agregar el hecho de que esa firma ha trabajado todos los, o gran parte importante de los temas jurídicos del presidente Abinanel. Entonces, independientemente de eso, tenemos que estar claros. Las altas cortes las conforma directamente el presidente de la República. Los presidentes de la República, Leonel lo hizo, lo hizo Hipólito, lo hizo Danilo, tienen el poder, tienen los votos en sus manos, ¿no?, de elegir las altas cortes a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, saben que en este país, todo el presidente de turno que gana las elecciones, por lo general la gente también se aboca mayoritariamente a entregarle la mayoría en el Congreso. Entonces, el presidente cuenta con su voto, con el voto del procurador o procuradora general de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Solamente hay dos opciones de la oposición, que serían un senador y un diputado de la oposición y quizá independiente o también usted pueda adjudicárselo a la oposición, en este caso, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si en los últimos 14, 16 años vimos a la oposición, al PRM, decir que el PLD conformó su justicia con Leonel Fernández y que Danilo hizo lo mismo y que eso estaba mal, ¿cómo es que ahora hacen lo mismo? Peor aún, estamos hablando de que usted, sus socios, sus socios son funcionarios de este gobierno. Los socios con los que trabajó muchos años el ejercicio profesional del derecho son funcionarios cercanos, mano derecha del presidente de la República. Y ese otro socio, mano derecha de esos funcionarios y del presidente de la República es hoy el presidente del Tribunal Constitucional. O sea, yo no quiero enfocarme en hablar de sus cualidades, de su honestidad. Es una persona que tengo la información que es muy respetada en la comunidad jurídica. No es eso lo que estamos cuestionando. Lo que estoy cuestionando es que políticamente se nos ha vendido, nosotros como sociedad, que una persona ahí, muy cercana al presidente de la República, de turno, que lo elija, independientemente de sus cualidades y de su reputación, no garantiza imparcialidad. Peor aún, lo que nos ha dicho, lo que nos ha vendido en los últimos 16 años, el partido de gobierno, lo que nos vendió es que ciertamente, independientemente de lo honesta o seria y el perfil que tenga, es que esa persona responde a los intereses particulares del jefe que lo puso ahí. Eso se ha dicho de Luis Henry Molina. Entonces, ¿cómo ahora, qué funcionario, qué comunicador, cómo el presidente de la República, cómo ahora me venden como bueno este presidente del Tribunal Constitucional? O sea, usted que me ha dicho que los anteriores no eran buenos porque respondían a los intereses de quien lo puso ahí, ¿usted de qué se armó, por ejemplo, en contra de Luis Henry Molina, un ataque furtivo en medio de este Consejo Nacional de la Magistratura, exactamente por la misma razón que hoy se elige ahora a Estevez como presidente del Tribunal Constitucional? O sea, ¿con qué calidad moral ahora criticamos eso? O nos hacemos los locos todos, y eso está bien, y eso debe funcionar así, o tenemos que hacer una catarsis aquí y empezar a renegar de todo eso. Porque estamos hablando, estamos hablando de que en medio de procesos legales, jurídicos, como los que tenemos ahora, que se está poniendo en cuestionamiento no solamente la independencia del Ministerio Público, sino la eficacia que tenemos, injerencia internacional en los asuntos jurídicos, que nos está diciendo aquí los Estados Unidos, nos está diciendo nosotros, que nuestras instituciones nos sirven, nos pasó por encima, se pasó por un forro, ¿verdad? La soberanía nacional, entonces para ahora, para rematar, se pone como presidente del Tribunal Constitucional a un abogado socio de los funcionarios de turno, a un empleado, a un empleado del Presidente de la República, así, sin arrugas. Y nosotros vamos a estar, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Qué se busca con esto? Porque yo te voy a decir algo, nadie es tan tonto, nadie es tan tonto, y mucho menos un funcionario público, un presidente de un país, para jugársela de esta manera, para colocar ahí a una persona tan cercana, tan ligada, ¿verdad? No solamente a él, sino a sus funcionarios, y de tanta confianza como un empleado de él, como una persona que él le pagaba para su trabajo. Nadie se va a arriesgar a ponerlo ahí, a ser sometido a estos cuestionamientos y a estas dudas, si no tiene una necesidad focalizada. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la razón de ponerlo ahí? ¿Cuál es el plan que tiene el Presidente de la República? ¿Cuál es el plan macabro? ¿Cuál? No sé. Tú tienes alguna información, porque además de lo que ha dicho Mario, no podemos dejar de lado que el señor Esteves Lavandier es juez actualmente, hasta que tome juramento, sigue siendo juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero te voy a dar indicio del plan, te voy a dar indicio, mírame. Yo no puedo decir que esto es así, pero es mucha coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Pregúntame cuál fue el juez que dirigió el caso de Pilarte, la diputada. Que fue asignado a ese caso, de la diputada Pilarte. ¿Cuál fue el juez? De la Suprema Corte de Justicia por jurisdicción privilegiada. Esteves, diputada del PRM. Correcto. Pregúntame también cuál fue el juez que también dirigió el caso de Górez. ¿El otro diputado? El otro diputado también. ¿Cuál fue asignado también? Sí, el mismo, el hoy presidente del Tribunal Constitucional. No quiero pensar, no quiero decir, óyeme, pero tengo que tener mi duda y decir, cónchale, demasiada coincidencia. Demasiada coincidencia. Y ya la gente empieza a rumorar, bueno, le pagaron. ¿Le pagaron? ¿Le pagaron por hacer su trabajo ahí? Vamos a ver, para que la gente lo entienda. Me estás diciendo que este juez que eligieron como... Presidente del Tribunal Constitucional. Fue el juez que estaba encargado de conocer los casos de... Esos dos casos, de Pilar Telgori. De los diputados del PRM que estaban envueltos por traficar con sustancias ilícitas. En narco. Y en lavado. Entonces, ahora... Eso, 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 creo que... Una coincidencia. No, coincidencia, pero... Saquen sus conclusiones. No estoy diciendo con esto nada. Es lo que se rumora. Hay que decir... Estoy haciendo un méxico de eso. Hay que decir que antes que entrevistaran a Napoleón Esteves, el señor Abel Martínez... Había dicho, ya lo tienen escogido, es Esteves. Sí, lo dijo. Abel fue claro y lo denunció públicamente. Dijo, ya tienen elegido al presidente, que es Esteves, y por las razones que acabamos de decir aquí... Pero tú sabes quién fue que le puso a ese juez a conocer esos casos de estos diputados PRMistas. O sea, fue Henry Molina. Sí, Henry Molina, el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Henry Molina, que también votó por el presidente... También votó por Esteves. Porque fue unánime. Tú no sabes... No fue unánime. Fue unánime. No fue unánime. Fue unánime. Fue unánime. Incluso se está diciendo... Que fue unánime. Se está diciendo... Señores, pero Bauta Rojas se fue, no digan eso. Sí, bueno, pero se está diciendo... Hay otra cosa. Se está diciendo que él mismo votó. Y que hizo el show de Eisen. Sí. Esa información me llegó. Sí, sí, pero eso es otro corte. Eso es otro corte. Vamos a escudriñar en eso lo que votaron por eso. Yo estoy de acuerdo con el análisis que tú haces. Me hago la misma pregunta y tengo la misma sospecha que tú tienes. Pero creo que en esta vuelta Henry Molina también está involucrado. ¿Involucrado en qué? ¿En votar? Pero lo dice Henry Molina... En el contubernio con el presidente Luis Abinader. Ajá. Porque aquí... Aquí, señores, miren... Oye, primero, ¿qué está pasando en Jack Alain? ¿Qué le pasó el rodrigo del poder? Te va a poner a inventar con un presidente. ¿Cómo? Que está dispuesto a poner un empleado presidente del Tribunal Constitucional. Que te trae una resolución en contra de un exfuncionario para poder meterlo preso. Porque se le han caído todos los casos en el Ministerio Público. Y tú te vas a poner a inventar. Bien, miren, aquí estos presidentes se afanan mucho por poner en jueces que les correspondan a sus intereses en la justicia y todo eso. Pero, al final, al final, esos jueces no cumplen con esa promesa porque siempre se alinean con el poder. A ver, como Luis Abinader tiene una gran posibilidad de repetir, se supone que jueces que están ahí y que lo puso Lionel y lo puso Danilo y se supone que tienen que corresponder a los intereses de esos partidos, se le han virado. Se le han virado y están ahora obedeciendo los lineamientos del PRM. ¿Por qué? Porque este hombre está en una relación, las encuestas lo dan como favorito y cómo funcionan las cosas aquí. Todos se van donde va el presidente. Y el presidente, que tiene toda la posibilidad para ganar, aquí, Henry Molina... Pero es que, Maracayo, el favor, los favores que va a tener que pagar Luis Henry Molina no han llegado, no han llegado esos momentos. No hay juicio de fondo, los casos se están cayendo. Sí, pero cuando tú... Y tampoco tiene injerencia en eso. No, no, y tampoco tiene injerencia. Sí, pero está bien, está muy bien, pero yo digo que en las instancias no lo desinforme, no. No, no, no es a ti, no es a ti. No es por lo que estoy diciendo, sino que no desinformemos aquí en el contexto de que Luis Henry tenga la injerencia de decidir a favor o en contra de un imputado como de un juez. ¿Te acuerdas lo que plantea Maracayo? Por eso. La fidelidad de Luis Henry Molina no ha estado a prueba todavía. Pero sí. Vamos a ver, Henry Molina es el jefe de los jueces. Él iba... No, no, pero fíjate, Henry Molina es el jefe de los jueces. Se arma el escándalo... Él iba a perder. Y el juez que aportaron dinero sucio a la campaña de Luis Abinader y que son señalados como traficantes de sustancias ilícitas. Y el juez que es Henry Molina designa para conocer esos casos es un juez que está totalmente ligado al PRM. Dime, dime, ¿cómo se lee eso? Sí, pero no puede. ¿Cómo se lee eso? Mira lo que le hicieron. Ahora, el mismo Henry Molina vota por ese juez para que sea el presidente, que es la línea de Abinader. Sí, pero tú hablas como que ellos están sueltos porque lo decidió el juez. No. Ellos tienen jurisdicción privilegiada. No, 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 yo no. Ellos ni están... O sea, ellos están siendo investigados, pero somos asesorados. Ellos están siendo investigados, somos asesorados. Pero tienen a un juez ahí, tienen al mejor juez que hayan podido tener, un juez ligado a su partido. ¡Coño! Y eso fue una decisión de Henry Molina. No, tomen ese juez. Porque no le puso otro juez que no esté ligado a los intereses del partido. No, no, además... Pero eso se puede interpretar como algo muy interesante, Maracayo. Henry Molina le está pichando hueco a Luis Abinader. Yo estoy aquí por una decisión de Danilo Medina. Mire, le voy a pasar el de ustedes. Hay que nombrarlo. Le nombro el de ustedes en el Tribunal Constitucional. No hay problema. Estamos aquí blanco y morado. ¿Cuál es el problema? Total, no estaba ahí Milton Rey Guevara. Oye, que redactó junto a Virgilio Bello Rosa, junto a Eduardo Jorge Prats, la Constitución del año 2010. ¿Y cuál fue el premio? Presidente del Tribunal Constitucional. ¿Lo hizo mal, Milton Rey Guevara? ¿Quién se atreve a decir que lo hizo mal? No, no. Yo no veo problema ahí con él. Por eso yo te decía ahorita... Su fidelidad no está a prueba todavía. Correcto. Por eso yo te decía a ti, mira, tenemos que entender... Su lealtad, más bien. Tenemos que entender en el contexto. Aunque Luis Henry Molina esté ahí, y es presidente de la Suprema Corte de Justicia, él no tiene injerencia directa después que se asigna a un juez, a lo que decide ese juez en un caso. Ajá, pero Mario, por Dios, pero lo asignó ya. Lo asignó, él pudo haber asignado otro que no esté ligado a los intereses del partido. No, pero que hay una comisión, no es un indirecto real. Ahí hay una... Pero sí, pero tú sabes que siempre hay una semiótica en eso, hay algo que se lee. Eso está muy claro. Este juez, este juez, oye, oye, este juez es muy recio. Hay gente que dice así. ¿Qué se decía doña Miriam cuando estaba en ejercicio de, verdad, en los juzgados? ¿Qué es lo que se decía? No, doña Miriam es garantista. Eso es. Entonces, ¿qué tú dices? No, este juez, ok, él es juez, él es recio, garantista o garantista, pero él ha llegado al PRM. Ya, y eso lo decidió Luis Henry Molina. Yo no lo veo mal, yo no lo veo mal lo que está haciendo Luis Henry Molina, yo no lo veo mal, de verdad. Y tampoco veo mal lo que está haciendo Luis Abinader, porque si todos lo están haciendo. Que no lo ve mal. 16 años diciendo que está mal, que está mal, que está mal, que está mal, le dan el turno del bate, boom, y le das por medio a medio. Lo único que él, él sencillamente, se le ve un poco más feo, porque llegó al poder con la premisa de cambiarlo todo. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, tres jueces del Tribunal Constitucional de la Opinión aquí en YouTube. Así que comenten, activen campanita, y sobre todo denle me gusta para potenciar y que nos muestre más el algoritmo, nuestros contenidos. ¡Suscríbete al canal!